Esta iniciativa es el comienzo de una integración en los contenidos audiovisuales para darles un libre movimiento a los contenidos audiovisuales y formar un conjunto de países que somos integrantes del UNASUR que queremos permitir que lo que se produce en la región se pueda ver en la región. Y si estamos juntos va a ser una fuerza, es mucho más importante la unidad y en la integración se puede sacar adelante cualquier iniciativa. En América del Sur, en América Latina, venimos empujando desde hace bastante tiempo el tema de la televisión digital. La televisión digital como avance tecnológico está muy bien, pero si no logramos generar contenidos desde nuestros pueblos, que se parezcan a nuestros pueblos, no vamos a hacer nada. Va a ser sencillamente una herramienta al servicio de las grandes casas productoras internacionales, específicamente Hollywood y Estados Unidos. La posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de vernos en un espacio como este, de generar canales o vías para la generación y circulación de contenidos entre nuestros pueblos, yo creo que es, sin lugar a duda, la meta fundamental. Es la primera vez que nos juntamos para pensar cómo debe ser el futuro de la comunicación audiovisual de Latinoamérica. Es realmente un placer y una sensación de que realmente podemos hacer algo juntos. Fíjate que nunca habíamos estado coordinándonos, viendo los problemas que tenemos. Hay problemas muy importantes como el desarrollo tecnológico, que se viene, que es fundamental para el futuro de nuestras producciones. Y asimismo, mirar hacia el pasado, mirar lo que tenemos. Fíjate que surgió aquí la idea de hacer un banco para circulación de obras audiovisuales en el resto de Latinoamérica. Esa es una idea que no existía, esa es una idea pionera que va a generar realmente un impulso en la comunicación de las culturas de nuestros países. Me parece que esta reunión ha sido realmente exquisita. Paraguay, el principal desafío que tiene es dotar de conectividad a la ciudadanía. La principal barrera que tiene Paraguay es que al ser un país mediterráneo, está supeditado a los costos de transporte para poder acceder a Internet. Entonces, en ese sentido, el Internet que tienen los países con costas sobre el mar es mucho más accesible que Paraguay, que tiene que estar pagando un costo de transporte. Ese es, digamos, uno de los primeros trabajos que va a estar realizando Paraguay, que de hecho lo viene haciendo y lo está trabajando en forma bilateral con Argentina. Hablábamos hace poco, la soberanía está en el imaginario. El imaginario son las producciones que hacemos, nuestras películas, nuestras obras, nuestra música. Entonces, producto de eso, de esa realidad política tan importante, ha habido un fortalecimiento de los espacios de difusión de nuestras obras. Un fortalecimiento de lo que son las políticas públicas, tanto para el cine como para la televisión, y por ende un fortalecimiento de la televisión pública en todos nuestros países. Creo que hay muchísimas cosas que necesitamos tomarlas en cuenta, porque no es tan sencillo. La complejidad, por ejemplo, entre los medios privados y los medios públicos. Es todo un problema que está presente y que no todavía, en todas las redes que se trabajan, se está trabajando muy poco sobre lo que está pasando con la ciudadanía. Nosotros tomamos el trabajo durante tres meses de recorrer el país entero, provincia por provincia, presentando a las empresas productoras con los canales y explicándoles a los canales cuáles eran los beneficios de que ellos entraran en esta promoción y en esta producción de poner dinero, de participar de producciones locales. Se presentaron, finalmente después de estos tres meses, 213 proyectos con 104 canales. Quiere decir que muchos de los canales apostaron a más de un proyecto. Pero esto es un trabajo de transformación cultural.